¡Eso fue ultra genial! ¿Cómo fue que funcionó esta vez? Pensa en lo que dijo Abue, sobre que mi varita es parte de mí. Sentí la magia. Y ahora, quien gana en palabras mágicas es... ¡Bibi! ¡Gané! ¡Uy, estoy muy orgullosa! Gracias Abue, tenías razón, solo tenía que usar mi propia varita. No, durante todo el tiempo yo supe que era Cecilia. Gracias por ayudarnos a encontrar a Cecilia. Buen trabajo amigos, otra increíble aventura pirata. ¡Piratas a todos!